A nosotros, evidentemente, ayer nos vimos complacidos en las respuestas porque vemos que no visualiza la responsabilidad política y la responsabilidad de otra índole, si lo hubiere, con el tema del delito o los delitos que se cometieron en instalaciones municipales, de parte del Intendente me refiero que no lo visualiza. Acá hay una responsabilidad política clara en la falta del cumplimiento de la superintendencia sobre las jerarquías que tiene a su cargo y sobre los controles. Y si fallaron esos controles y esos controles están vinculados a omisiones o inacciones del alto jerarca que facilitaron y crearon las condiciones necesarias y suficientes para que la red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Paisandú viera como blanco fácil instalaciones municipales, estamos hablando entonces de que hay fallas grandes, omisiones muy graves que pueden tener un carisma de alguna responsabilidad penal y nosotros, evaluamos junto a otros compañeros constitucionalistas que había responsabilidades políticas y si hubiera lugar a responsabilidades penales, era necesario iniciar el juicio político. Eso lo va a evaluar el Senado. Nosotros levantamos ahora una nota de acusación hacia el Senado, el Senado evaluará si se cumplen los extremos del artículo 93 y 296 de la Constitución, es decir, si el Intendente violentó normas constitucionales o con sus actos cometió delitos graves, entonces hay lugar al juicio político. Esto que implica, implica que si se obtiene la votación para iniciar el juicio político, se lo separa del cargo y si hay indicios o prueba suficiente de la comisión de esos delitos o de esas violaciones constitucionales, quedará a disposición de la justicia ordinaria.